¿Qué fue lo que le pasó a Mercedes? Le entraron a la casa a robarle la plata y la terminaron matando. ¿Esto cuándo ocurrió? El 28 de octubre. A ella le golpearon la puerta y mi mamá le abrió, diciéndole que iban a buscar la ropa de mis sobrinos, de los hermanos de la que realmente la mató, Daniela González. O sea, típico cuento del tío, por decirlo. Claro, claro. Y ahí ella le abrió para que saquen las cosas y al final después la encerraron y era que iban a buscar la plata. Sacaron la plata de mi mamá y la terminaron matando. O sea, ¿ustedes creen que ella abrió la puerta porque conocía a las personas? La chica se conocía porque era la hija de mi cuñado. ¿Esa persona dónde está ahora? Y dicen que está en domiciliaria. Mi mamá vivía con mi hermana, el papá de la chica, esta Daniela, mi mamá estaba cansada. Es la realidad, yo le digo la verdad, mi mamá estaba cansada. Muchas veces le dijimos a mi mamá, vamos a denunciarlo para que lo saquen de la casa. Que ella quería vivir en paz. ¿No entendés? Y bueno, llegó un momento, parece que llegó una discusión, el día ese día, el día miércoles y jueves, la llamó a mi hija, yo estaba con mi hija, mi mamá llamó y me dice, mam, Isabel, estoy cansada, estoy cansada. ¿Y qué, perdón, de qué estaba cansada ella? De la gente, de mi hermana y de mi cuñado, viene a ser. Y bueno, y agarró y, bueno, ¿qué pasa? Le decíamos por teléfono. Después como que a ellas le cortaron el teléfono y no habló más. Mi mamá. Y bueno, y agarramos y quedamos ya pensando. Pero después, al día jueves, dice que el chico este, el papá de Daniela González, dijo que se retiró de la casa con mis sobrinos. Dice que después, ahí, a la noche, a la tardecita, a la tardecita del día viernes, según los vecinos, dice que esta chica Daniela y la amiguita que iba con ella, que fueron las dos que la mataron, agarraron y fueron a decirle, déjeme entrar que quiero sacar la ropa. Mi mamá no la dejó entrar ese día viernes. Entonces, después le dijo, vengan mañana porque es muy de noche. Le dijo mi mamá, es muy de noche. Y bueno, después agarraron, ¿qué hizo? Al otro día la mataron. Pasó eso, eso pasó y bueno, después mi hija fue a golpear. Mi hija decía, abuela, y me llamaba a mí, mami, la abuela no abre, la llamaba a ella, la abuela no abre, la abuela no abre. Cuando viene un vecino y dice, ahí salió la hija del Carlitos González, dice la hija del gordo, porque le decían el gordo a mi cuñado, saltando los tapiales, dice, de la casa de tu mamá. Salía con una bolsa la señora, que era la bolsa que tenía la plata de mi mamá, y corriendo ella y la amiguita por arriba los tapiales, todo para la 16. Yo lo que estoy reclamando es que ellas no tendrían por qué estar acá sueltas, no. Porque al final es como que pueden matar a otra persona de vuelta y como que no le importa nada lo que pasó. ¿A ustedes las van informando sobre cómo va la causa? No, jamás. Ellas andan por las calles haciendo compras, haciendo todo, y nada más, eso es lo único que sabemos. Ustedes están esperando inmediatamente un juicio. Claro, estamos esperando el juicio ahora nosotros.